¡Llegó la hora de 100 Latinos, dijeron! Hoy por cuarta ocasión con nosotros y con 10 mil dólares acumulados, ¡Los Silverman! ¡Enfrentan a la familia Ledesma! Ellos son Peto, Maggie, Miri, Adrián e Inés. Y para conducir 100 Latinos, dijeron, ¡queda con ustedes, Armando Hernández! Gracias, gracias, bello público. Bienvenidos a una edición nueva de 100 Latinos, dijeron. El programa donde dos familias se enfrentan para poder obtener 300 puntos, para poder llegar a la ronda final del dinero rápido y poderse llevar desde 5 mil y hasta 25 mil dólares. ¿Qué tienen que hacer? Pasársela divertido, jugar, darme las respuestas más populares y así se van a poder llevar esos premios. Así que, ¡un fuerte aplauso para la familia Silverman! ¡Anaí, hermosa! ¡Leni, cómo estamos! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Claro, ya tengo 10 mil dólares en la bolsa! ¿Cómo voy a estar? ¡Excelente! ¿Hoy están en su cuarto juego? Sí, señor. Si se aplican, acumulan 5 mil y lo mejor sería que llegaran a un quinto juego, acumularan otros 5 mil y serían la primera familia que se está llevando 20 mil dólares. ¡Si es que llegan al quinto juego! ¡Vamos por los 90! ¡Vamos a ver si se logra! ¡Bienvenidos, familia! ¡Vamos a conocer a la familia retadora, a los que inician su carrera por los 25 mil dólares! ¡Ellos son los Ledesma! ¡Hola, Lisa, hermosa! ¿Cómo estás? ¡Beto, cómo estamos? ¡Hola, qué tal! ¡Muy bien! ¡Mucho gusto! ¡Ey, no me suelta la mano, Beto! ¡Hálele, hálele, hálelele! ¡Eso, compadre! ¿Cómo estamos? ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Esa es la actitud! ¡Muy bien, Beto, por favor! ¡Preséntame a la familia que te acompaña! ¡Claro que sí! ¡Te presento a mi esposa, Maggie! ¡Mi hermana, Miri! ¡Mi amigo, Adrián! ¡Y mi hermana, Inés! ¡Ahí están los Ledesma! ¡Que vienen más que excelentes! ¡Vamos a ver si sus respuestas también son excelentes! ¡Así que, Glenn y Beto, round número uno! ¡A jugar! ¡Le preguntamos a 100 mujeres! Las seis respuestas principales están en el tablero ¡Traten de darme la más popular! ¿En qué parte del cuerpo de tu novio le harías un tatuaje que dijera no tocar? ¡Beto! En las pompis ¡Vamos a ver si está en el tablero! ¡Pompis! ¡Respuesta número tres! ¡No es la más popular! Glennie, le preguntamos a 100 mujeres ¿en qué parte del cuerpo de tu novio le harías un tatuaje que dijera no tocar? ¡En el pecho! ¡En el pecho! ¡Vamos a ver si está en el tablero! ¡Pecho! ¡Respuesta número uno! ¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay, Glennie! ¿Qué dice? ¡Este pecho es mío! Yo también le pondría uno así a mi mujer aunque estaría medio chueco, ¿no? Estos pechos son míos ¡Ay, claro! ¡Armando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias ¡Bienvenido! Muchas gracias ¡Bien feliz que hagas! ¡Feliz, feliz, claro! ¡10 mil dolarotes! ¿Qué van a hacer con ese dinero? Las vacaciones Las vacaciones, definitivamente ¡Claro! Muy bien, Armando Pues mucha suerte Ojalá se lleven otros 5 mil dólares Muchas gracias ¿En qué parte del cuerpo de tu novio le harías un tatuaje que dijera no tocar? ¡En el cuello! ¡En el cuello! ¡Vamos a ver si está en el tablero! ¡Cuello! ¡No! ¡Primer strike! ¡Polo, polo! ¿Cómo estás? ¿Y no eres el de los chistes? ¡Polo, polo! ¡Es otro! ¡Ese es otro! ¡Ese es otro! ¡Tú eres historiador! ¡Ese es el imitador! ¡El imitador! ¡Sí, claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien propio! Le preguntamos a 100 mujeres ¿En qué parte del cuerpo de tu novio le harías un tatuaje que dijera no tocar? ¡En el brazo! ¡Vamos a ver si está! ¡Brazo! ¡Sí! ¡Sí está! ¡Respuesta número 4! ¡Muy bien, Vanessa! ¡Hola! ¡Bienvenida nuevamente! Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias ¡Qué bueno! ¿En qué parte del cuerpo de tu novio le harías un tatuaje que dijera no tocar? ¡En las piernas! ¡En las piernas! ¡Luego, luego! ¡Vamos a ver si está! ¡Piernas! ¡Sí! ¡Respuesta número 4! ¡Van muy bien! Carmencita, ¿cómo estás? ¡Hola, muy bien! ¡Bienvenida! ¡Venga, Carmencita! ¡Vamos a jugar! Le preguntamos a 100 mujeres ¿en qué parte del cuerpo de tu novio le harías un tatuaje que dijera no tocar? ¡En la espalda! ¡En la espalda! ¡Vamos a ver si está el tablero! ¡Espalda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Familia Silverman! ¡Andan con todo! ¡Capitana! ¡Nos falta una respuesta! ¡Limpia en ese tablero! ¡En la cadera! ¡En la cadera! ¡Vamos a ver si está en el tablero! ¡Cadera! ¡Segundo strike! ¡Oportunidad de los Ledesma para hacer teamback para el robo de puntos! ¡Armando! ¡En la cara! ¡En la cara! ¡Ya de plano! ¡El sellote ahí! ¡Mío! ¡Mío ese hombre! ¡Vamos a ver si está! ¡Cara! ¡Tercera strike! ¡Oportunidad de los Ledesma para el robo de puntos! ¡Consejos al capitán! ¡En la ingle! ¡Pancita! ¡Nuca! ¡Pubis! ¿Por cuál nos vamos Beto? ¡Nos vamos por la pancita! ¡La pancita! ¡Para el robo de puntos! ¡Estará en el tablero! ¡Pancita! ¡Sí! ¡Los Ledesma! ¡Se roban los puntos! ¡Ya llevan 76! ¡No! Bueno, sí Ustedes están más que excelentes ¿Quieren 5 mil dólares también ustedes? ¿Cómo de que no? ¡25 mil! ¡25 mil! ¡Esa es la actitud! Bueno, pues sigamos jugando para ver quién llega a ese dinero rápido Entonces Armando Magui Round número 2 ¡A jugar! Le preguntamos así en latino Las 5 respuestas principales están en el tablero Estarán de darme la más popular Cuando eras niño ¿Cómo te despertaba tu mamá para ir? Armando Eh, nos hablaba Cuando sonaba el despertador nos iba a despertar con No, no, bueno Ese ya fue un Mega respuesta, amigo Si no es Chávez Juana Nos descobijaba Nos descobijaba Vamos a ver si está en el tablero ¡Nos descobijaba! ¡No! Ya querías agarrar aquí esto de terapia No, tío Me acuerdo que mi mamá iba y entonces jalaba la cobija pero sonaba no sé qué y no sé qué tanto Magui, por favor 100 latinos Cuando eras niño ¿Cómo te despertaba tu mamá para ir a la escuela? ¿Con un besito? ¡Besito! Vamos a ver si está en el tablero ¡Besito! ¡Sí! ¡No! Ahí está También va a despertar ¡Ay, ay, ay! Muy bien, Magui Muy bien ¡Qué bonita mamá! ¿No? O sea, un besito que a todo dar No, la mía si les platicara Saludos a mi madre querida también si me estás viendo Miri, ¿cómo estás? Bienvenida ¡Hola! Muy bien, gracias ¡Ay, contenta! ¡Feliz! ¡Claro, claro! Nos llevamos ese dinero Sí, nos lo llevamos Eso, pues dame una respuesta buena mamacita Cuando eras niño ¿Cómo te despertaba tu mamá para ir a la escuela? Con gritos ¡Ay, ya! Del beso pasamos a los gritos Mamá bipolar Bueno, vamos a ver Sí, está en el tablero ¡Con gritos! ¡Sí! 32 latinos dijeron que les gritaban Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Tu mamacita de cuáles eran? ¿De las que están ahí gritaba o besaba? Me echaba salpicones de agua Salpicones Que bueno que fueron de agua y no de otra cosa Vamos a ver si están salpicones de agua ¡Sí! Muy bien Mamá durísima la que tenías gritaba, besaba y echaba agua No, no, no Bueno Inés, ¿cómo estás? Hola, muy bien Bienvenida Tú también andas bien Felipe con tenes ¡Ay! ¡Hasta coquetea! A ver si le doy una respuesta pero no las tengo Es lo que tú no sabes, Inés Oye Inés Cuando eras niño ¿Cómo te despertaba tu mamá para ir a la escuela? Con un jalón ¡Ah, no! Bueno, esto se pone cada vez más intenso Vamos a ver si está en el talero ¡Con un jalón! ¡Sí! ¿Dónde era el jalón Inés? En la pierna Ah, en la pierna En la pierna Bueno, está bien Beto, por favor ¿Cómo te despertaba mamá? Bueno, como nuestra mamá es la misma a golpes No, bueno, bueno Ya me imagino Pobre Beto ahí Buenos días Vamos a ver si está Para que limpien el talero ¡Golpes! No Primero strike Ay, ay, ay Bueno, Maggie Dime otra forma ¿Poniendo música fuerte? Poniendo música Puede ser Vamos a ver si está en el talero Poniendo música No, bueno, los Ledesma En su primer juego Andan con todo 151 puntos Robaron Limpiaron el tablero Andan con todo Bueno, pero esto todavía no termina Cuando regresemos Jugamos puntos al doble Puntos al triple Y ahí se define todo ¿Qué familia llegará al dinero rápido? No se lo pierda Cuando regresemos aquí a 100 Latinos Dijeron Esto apenas comienza Y los Ledesma Andan imparables Se llevaron los dos primeros rounds Ya llevan 151 puntos Andan con toda la actitud Quieren llegar al dinero rápido Quieren llevarse No los 5 mil dólares Sino los 25 mil dólares Lo están demostrando Con las respuestas populares ¿Qué pasó aquí con los Silverman? Estrategia Estrategia Vamos a ver si les funciona la estrategia En su cuarto juego A ver, vamos a jugar entonces Polo Miri Round número 3 A concursar Le preguntamos A 100 latinos Las cuatro respuestas principales Están en el tablero Traten de darme la más popular Si la señora cara de papa Le pusiera los cuernos a su esposo ¿Con qué verdura lo engañaría? Polo Con un pepino ¿Eh? Con un pepino Golosa la señora Seguramente Seguramente Vamos a ver si está En el tablero Pepino Después de número uno Ay, ya despertaste Polo Ya despertó Polo Ya hasta respuesta número uno Y toda la cosa Vanessa Si la señora cara de papa Le pusiera los cuernos A su esposo ¿Con qué verdura lo engañaría? ¿Camote? Ay, bueno Esta familia Anda con todo Vamos a ver si está En el tablero Camote Sí Carmen, ya me da miedo Preguntarte Sí, ¿verdad? A ver, vamos a ver Si la señora cara de papa Le pusiera los cuernos A su esposo ¿Con qué verdura lo engañaría? Zanahoria 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 Más de centro Vamos a ver Si está en el tablero Zanahoria Respuesta número uno Ay, capitana Con un elote Elote Vamos a ver Para que limpien el tablero Estará elote No, primer strike Armando Tres segundos Segundo strike Oportunidad de los Ledesma Para el robo de puntos Se están haciendo team back Polo Dime, ¿otra verdura? Pues con un chile ¿Un chile? Claro Para ponerle, ¿no? Un saborcito Ahí Vamos a ver ¿Qué está? Chile No, tercer strike Verdura Dijimos Consejos al capitán Para el robo de puntos Tomate Tomate Chayote Calabaza Calabaza Híjoles, ahí están ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos con tomate Tomate Para el robo de puntos Está tomate Sí Imparables Los Ledesma 299 puntos A uno A uno llega a los 300 Pero Pero Vamos al último round Los puntos son al triple Por favor Vanessa Y Adrián A jugar Le preguntamos a 100 latinos Las cuatro respuestas principales Están en el tablero Traten de darme la más popular Si las rayas de una cebra No fueran negras ¿De qué color serían? Adrián Azules Vamos a ver si está Azules Respuesta número 3 No la más popular Vanessa Si las rayas de una cebra No fueran negras ¿De qué color serían? Rojas Rojas Está en el tablero Respuesta número 1 Me va con el silverman Siguen en la competencia Ahí van Carmen Dos respuestas Por favor Dime Si las rayas de una cebra No fueran negras ¿De qué color serían? Rosas Rosas Vamos a ver si están Rosas Sí Respuesta número 4 Glennie por favor dime ¿Qué otro color sería? Café Café Vamos a ver si está en el tablero Café No Primer strike Armando ¿Qué otro color? Morado Morado Vamos a ver si está en el tablero Morado Segundo strike Oportunidad de los ledes Más en team back Para el robo de puntos Polo ¿Otro color? Verde Verde Vamos a ver Para limpiar el tablero Estará Verde Sí El marcador Los silverman 285 puntos Los ledesma 299 Por mayoría de puntos Los ledesma Van al dinero rápido Y despedimos A los silverman Gracias por haber estado aquí En su cuarto Juego No se van con las manos vacías Se llegaron 10 mil dólares Y bueno Yo me quedo a jugar Con los ledesma Así que ¿Quiénes son los dos participantes Que van al dinero rápido? Vénganse para acá Córranle Lo hacen Los ledesma Beto No lo puedo creer Llegaron El primer juego Con todo Y estamos ya a punto De jugar dinero rápido Así que ¿Quién va a la cabina de silencio? Adrián Vámonos Acompaña a Mona Lisa Por favor Ahí está Me voy a quedar contigo Beto Ojalá que se lleven Esos 5 mil dólares Mucha suerte Claro que sí Viendo al frente Por favor 20 segundos 5 preguntas 5 respuestas Si te trabas con una Si te trabas con una Me dices Paso Si al final nos da tiempo Te repito la pregunta Ok 20 segundos en la pantalla El tiempo corre Cuando yo termino De leer la primera pregunta Además de patineta ¿En qué se transportarían Las tortugas ninja? Patines ¿Género de película ¿Género de película que evitas ver En tu primera cita? Romántica ¿Cuántos rastrillos usa un hombre Al mes? Dos ¿En qué celebración te puedes emborrachar? Cumpleaños ¿Flor que si hueles te puede hacer estornudar? Gardenia ¡Media vuelta! Ay, Beto, Beto, Beto Te recuerdo Estamos buscando 200 puntos Para que se puedan llevar Esos 5 mil dólares Mucha suerte, familia Además de patineta ¿En qué se transportarían Las tortugas ninja? Tú dijiste Patines La encuesta dice 15 puntos Género de película Que evitas ver En tu primera cita Tú dijiste Romántica Ay, ay, ay ¿Qué pasó ahí, Beto? Es que el terror es mejor Porque ya sabes Ah, claro Para la garrona Exacto Ahí te voy Bueno La encuesta dice 25 puntos Bien, ahí vamos 40 ¿Cuántos rastrillos usa un hombre al mes? Tú dijiste Dos La encuesta dice 30 puntos 70, Beto ¿En qué celebración te puedes emborrachar? Tú dijiste Cumpleaños La encuesta dice 25 puntos 25.95 Flor, que si hueles Te puede hacer estornudar Tú dijiste Gardenia ¿Te acordaste de la canción? Sí, claro Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver La encuesta dice 5 puntos 100 Muy bien Muy cumplidor, Beto Muy bien 100 puntitos Muy bien Ahí lo que te corresponde Yo ahí me quedo Ahí me planto Ahí está Adrián conseguirá los otros 100 Para que se puedan llevar los 5.000 dólares No se lo pierdan Cuando regresemos aquí a 100 Latinos, dijeron Ay, Dios mío Adrián Andas Andas entusiasmado ¿Cómo fue eso? A ver, me gustó Fue así Con Ay, ay, ay Hasta allá vives Bueno, venga Te digo Que el buen Beto Beto Hizo 100 puntos Él correspondió Con su mitad Tú tienes que hacer otros 100 puntitos Para que juntemos 200 Y se puedan llevar Esos 5.000 dólares Es su primer juego Familia Mucha suerte Viendo al frente Por favor 25 segundos Si me duplicas una respuesta Se va a escuchar Si te trabas con otra Me dices Paso Si nos da tiempo Al final Te repito la pregunta 25 segundos en la pantalla El tiempo corre Cuando yo termino de leer La primera pregunta Además de patineta ¿En qué se transportarían Las tortugas ninja? Scooter Género de película Que evitas ver En tu primera cita Acción ¿Cuántos rastrillos Usa un hombre al mes? Cuatro ¿En qué celebración Te puedes emborrachar? Navidad Flor que si hueles Te puede hacer estornudar Orquídea Media vuelta Te recuerdo Necesitamos 200 puntos O sea, la mitad De lo que tenemos ahí Es más Familia Ledesma Véngase para acá Por favor Vamos a leer las respuestas juntos Ay Dios Ay Dios Vénganse Vénganse de este lado también Si no, no te vas a ver Ay, órale Viene de familia Eso del arrimón ¿Verdad? Beto también pasó Ahí como Bueno, vámonos Vámonos familia Mucha suerte 100 puntitos Y se llevarían 5000 dólares Además de patineta ¿En qué se transportarían ¿En qué se transportarían las tortugas ninja? Tú dijiste Scooter La encuesta La encuesta dice 22 puntitos 122 Bicicleta Era la respuesta Número uno Género de película Que evitas ver En tu primera cita Tú dijiste Acción La encuesta La siguiente ¿En qué celebración te puedes emborrachar? Tú dijiste Navidad Respuesta Número uno Vamos a ver Vamos a ver Si 38 o más Latinos dijeron Navidad Para que se puedan Llevar 5000 dólares Ayúdenme La encuesta Dicen 45 Sí Bien 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 La familia Ledesma En su primer juego Lo hacen Se llevan 5000 dólares Así arrancan En la carrera Por los 25 mil dólares Y además Van a seguir jugando Porque ya llegó La familia retadora ¿Quiénes son ellos? Recibimos A la familia retadora Ellos son Los Razo A sus lugares Ahí está Bienvenida A familia Razo El capital Mauricio ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Número? ¿Cómo estamos Mauricio? Bien gracias Bien contentote Sí, sí Y aquí listos Este es su primer juego Es la primera oportunidad Que tienen para llegar Al dinero rápido Para llevarse 5000 dólares O mejor aún Llegar a un quinto juego Y llevarse 25 mil dólares Ojalá Ya van a arrancar La competencia Pero por favor Primero Preséntame a todo el equipo Claro que sí Mi suegra Carmen Mi esposa Susana Mi esposa Susana Mi prima Ana Mi cuñada Mario Ahí está la familia Razo Vienen con toda la energía Ya no hablemos más Mejor vamos a la competencia Mauricio Beto Round número uno A jugar Le preguntamos a 100 mujeres Y las 5 respuestas principales Están en el tablero Traten de darme la más popular En una noche de pasión Prenda que no te gustaría Que se dejara puesta tu pareja Beto Brasier Vamos a ver si está en el tablero Brasier No, le preguntamos a 100 mujeres Ah, claro Ah, claro Ah, ¿verdad? Mauricio En una noche de pasión Prenda que no te gustaría Que se dejara puesta tu pareja Los calcetines Los calcetines Vamos a ver si está calcetines Respuesta número uno Me voy Con los rasos Que acaban de llegar Importante poner atención A la pregunta Porque si no Ahí está todo el show Carmen Bienvenida Gracias La suegra aquí del caballero ¿Cómo se porta? Muy bien Carmen, por favor Le preguntamos a 100 mujeres En una noche de pasión Prenda que no te gustaría Que se dejara puesta tu pareja Los calzones Los calzones Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo se arma la fiesta? Vamos a ver si está Calzones Respuesta número dos Muy bien Susana Hola ¿Cómo estás? Bienvenida Muy bien, gracias Esposa del caballero Así es, es mi esposo ¿Cuántos años? Trece ¿De casados? Sí ¿Más noviazgo O ya incluido? Ah, ya incluido Fue express Oye, y en 13 años ¿Qué te molesta Que se deje puesto Para la hora de la pasión? Una camisa Una camisa Vamos a ver si está En el tablero Camisa No Primer strike Ana, bienvenida ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias Muy bien, qué bueno En una noche de pasión Prenda que no te gustaría Que se dejara puesta Tu pareja Los zapatos Los zapatos Vamos a ver si está En el tablero Zapatos Segundo strike Oportunidad de los Ledesma Para hacer team back Para el robo de puntos Mari, bienvenida Hola, hola Prenda que no te gustaría Que se dejara puesta Tu pareja El pantalón El pantalón Vamos a ver si está Pantalón No, tercer strike Oportunidad de los Ledesma Quiero escuchar consejos Al capitán Para el robo de puntos La camiseta Suéter Camisa Camiseta Beto Nos vamos por suéter Suéter Ok Vamos a ver Para el robo de puntos Estará suéter en el tablero Los Ledesma Estarían llevándose Esos puntos Está suéter Lo vamos a ver Cuando regresemos Aquí a 100 Latinos Dijeron Los Ledesma Están a punto De robarse los puntos Porque los Razo Acumularon 3 strike Pero La oportunidad Lo tienen los Ledesma Le preguntamos A 100 mujeres En una noche De pasión Prenda que no te gustaría Que se dejara puesta Tu pareja Escuchamos los consejos De la familia Y Beto dice Que la respuesta es Suéter Suéter Para el robo de puntos Estará Suéter No Los Razo Se quedan con los puntos Suman 51 Vamos a destapar Las respuestas Que no nos dio Ninguna de las familias ¿Qué dice la número Tres? La llena La número Cuatro Bata Esa nada más Es así Vámonos recio Bueno Y la número cinco Camiseta Lo habían dicho Por acá Familia Pero bueno Esto todavía no termina Apenas está arrancando Así que Carmen Maggi Round número dos Vamos a jugar Le preguntamos A cien hombres Y las seis respuestas Principales Están en el tablero Traten de darme La más popular Si la belleza Fuera pecado ¿Qué actriz latina Sería una pecadora? Maggi Jennifer López Jennifer López Está en el tablero Respuesta número dos No es la más popular Carmen Salma Hayek Salma Hayek Está en el tablero Respuesta número cuatro Me voy Me voy con los Ledesma Me dieron una respuesta Más popular Miri Le preguntamos a cien hombres Si la belleza fuera pecado ¿Qué actriz latina Sería una pecadora? Sofía Vergara Sofía Vergara Vamos a ver Si está en el tablero Sofía Vergara Respuesta número uno Muy bien Miri Adrián ¿Qué otra actriz latina? Talía Talía Vamos a ver Si está en el tablero Talía Sí Andan con todo Quieren limpiar ese tablero Inés por favor Le preguntamos a cien hombres Lucero Lucero Vamos a ver Si está en el tablero Lucero No Primer strike Regreso contigo Capitán Beto ¿Qué actriz latina Sería una pecadora? Tres segundos Segundo strike Oportunidad de los rasos Para hacer team back Para el robo de puntos Maggie Eiza González Eiza González Vamos a ver Si está en el tablero Eiza González No Tercer strike Oportunidad de los rasos Para el robo de puntos Consejos al capitán Eva Longoria Eva Longoria Niulka Eva Longoria Ahí está Mauricio ¿Con cuál nos vamos? Pues Eva Longoria Vamos a ver Si está en el tablero Para el robo de puntos Eva Longoria Los puntos Se van para los Ledesma 63 a 51 Vamos a destapar ¿Qué decía la respuesta? Número 5 Ninel Conde Dios mío ¿Cómo se les pudo ir Ese monumento? La número 6 Aislin Derbez Esto se está poniendo Muy interesante Así que Susana Miri Round número 3 A jugar Les recuerdo Estamos jugando Puntos al doble Le preguntamos A 100 mujeres Las cuatro respuestas Principales Están en el tablero Si tu vecino Chismoso No fuera Un amarranavajas ¿Qué objeto Filoso sería? Susana Amarracuchillo Amarracuchillo ¿Está bien? Estamos hablando De amarranavajas Vamos a ver Si está el Amarracuchillo Respuesta Número 1 Ay familia Arraso Bien Susana Bien El amarracuchillo Se entró con todo Es nueva herramienta Es nueva herramienta Nueva herramienta Muy bien Ana por favor ¿Qué objeto Filoso sería? Tijeras Tijeras Vamos a ver Si está el tablero Tijeras No Primer strike Mari Un hacha Un hacha Vamos a ver Si está Hacha Segundo strike Oportunidad De los Ledesma Para el robo De puntos Hacen Timbac Capital Mauricio Una sierra Una sierra Vamos a ver Si está el tablero Cierra Tercer strike Oportunidad Para el robo De puntos De los Ledesma Consejos al capitán En voz alta Cuchillo Mastrillo Puñal Jeringas Beto ¿Con cuál nos vamos? Nos vamos con Puñal Puñal Para el robo De puntos Estará en el tablero Puñal ¿Qué dice el público? ¿Sí o no está Puñal? Lo vamos a saber Cuando regresemos Aquí a ti Ya estamos de vuelta La familia Arrasa en su primer juego Llevan 51 puntos Los Ledesma 63 Estamos otra vez Con la familia Ledesma A punto de saber Si se roban los puntos La pregunta era Si tu vecino chismoso No fuera una marranavajas ¿Qué objeto filoso sería? Escuchamos los consejos De la familia Beto ¿Y cuál es la respuesta? Puñal Puñal Para el robo de puntos Vamos a ver si está en el tablero Puñal ¡Sí! Se roban los puntos Los Ledesma Suman 167 puntos Vamos a destapar Las dos respuestas Que no nos dio ninguna De la familia ¿Qué dice la número 3? Machetes Y la número 4 Espadas Ahí están las respuestas Que nos dieron los latinos Marcadores 167 51 Los Razo ¡Ay Dios mío! Vámonos al último round Aquí estamos jugando puntos Al triple Y se va a definir ¿Quién va al dinero rápido? Mucha suerte familia Ana Adrián Round número 4 ¡A jugar! Le preguntamos a 100 latinos Las cuatro respuestas principales Están en el tablero Traten de darme la más popular Si no hubieran sapos ¿Qué animal besarían las princesas Para encontrar a su príncipe azul? Adrián Lagartijas Lagartijas Vamos a ver si está en el tablero Lagartijas Respuesta número 1 Me voy con los Ledesma ¿Cuánta propiedad Adrián? Soy un hombre decente No, bueno Decente Después del tallón que me dio ¿Dónde está la decencia, señor? Tengo mis debilidades ¡Ja, ja, ja! Tengo mis debilidades ¡Ay Dios mío! Nadie me había coqueteado Mejor avanzo dos pasitos Este ¡Hola Inés! ¡Hola! ¡Ay la del ojo coqueto! ¡Ah! Oye Le preguntamos a 100 latinos Si no hubieran sapos ¿Qué animal besarían las princesas Para encontrar a su príncipe azul? Perros Perros Ok, bueno Vamos a ver Vamos a ver si está en el tablero Perros No Primer strike No hay Beto Yo digo que ranas Ranas Si no son sapos Ranas Podría ser Vamos a ver si está en el tablero Ranas Sí Respuesta número 2 Maggie ¿Cuántos sapos besamos antes de llegar con Beto? Pues como unos 5 Yo creo ¡Ah! Maggie Si no hubieran sapos ¿Qué animal besarían las princesas Para encontrar a su príncipe azul? Burros Lo dices por experiencia Vamos a ver si está en el tablero Burros Segundo strike Oportunidad de la familia raza Para hacer teamback Para el robo de puntos Miri Dime por favor Otra cosa que no sea sapo Ratones Ratones Vamos a ver si está en el tablero Ratones Sí Ratón Ratan Número 4 Adrián Cucarachas Cucarachas Vamos a ver si está en el tablero Cucarachas No Tercer strike Oportunidad de los rasos Para el robo de puntos Consejos a su capitán En voz alta Renacuajo 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 Mauricio Renacuajo Renacuajo Para el robo de puntos Estará Renacuajo No Los Ledesma Se llevan los puntos Vamos a destapar La única respuesta Que ninguna de las dos familias Nos dijo Que decía la número 3 Tortuga Ahí están las respuestas Ya vimos el puntaje Así que Los Ledesma Van a dinero rápido En su segundo juego Despedimos a los rasos Mucha suerte A la próxima ¿Quiénes son los dos participantes Que van el dinero rápido? Levanten la mano Beto y Adrián Van a repetir la fórmula La familia Ledesma Ya ganó una vez Ya se llevó 5 mil dólares Se llevará otro 5 mil dólares No se lo pierda Cuando regresemos a 100 Latinos dijeron Oigan Segundo juego Llega nuevamente al dinero rápido Repiten la fórmula De venir ustedes dos Pero ahora Arrancas tú la primera parte Así que mucha suerte Familia Vamos a ver si se pueden llevar Otros 5 mil dólares Mucha suerte Viendo al frente Por favor Veinte segundos Cinco preguntas Cinco respuestas Si te trabas con una Me dices Paso Si nos da tiempo al final Te repito la pregunta Veinte segundos en la pantalla El tiempo corre El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta ¿Qué te ofrecen cuando vas caminando en un centro comercial? Tarjetas Además de azul, color que puede tener el cielo Rojo Hora en la que hay más tráfico en una ciudad grande A las 7 de la tarde Género musical que bailarías hasta la madrugada Banda Forma que puede tener un espejo de mano Redondo Media vuelta Necesitamos 200 puntos Adrián Y se podrían llevar nuevamente otros 5 mil dólares ¿Qué te ofrecen cuando vas caminando en un centro comercial? Tú dijiste Tarjetas La encuesta dice Ay, cero Así arrancamos Pero bueno, además de azul Color que puede tener el cielo Tú dijiste Rojo La encuesta dice 12 puntitos Hora en la que hay más tráfico en una ciudad grande Tú dijiste 7 PM La encuesta dice 4 puntos 16 Género musical que bailarías hasta la madrugada Tú dijiste Banda La encuesta dice 19, 35 puntos Forma que puede tener un espejo de mano Tú dijiste Redondo La encuesta dice 52, 87 Ay, nos recuperamos tantito Adrián, gracias Regresa con la familia Nosotros le vamos a dar A Beto Que debe dejar el dinero rápido Véngase para acá Beto ¿Cómo estamos Beto? Ay, nervioso ¿Nervioso? No, relájate Nada más nos faltan 113 puntos Ok Ahí está Ahí está Viendo al frente por favor 25 segundos 5 preguntas 5 respuestas Si me duplicas una respuesta Se va a escuchar Si Te trabas con otra Me dices Paso Si nos da tiempo al final Te repito la pregunta Suerte familia Ledesma 25 segundos en la pantalla El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta ¿Qué te ofrecen cuando vas caminando en un centro comercial? Jamones Además de azul, color que puede tener el cielo Verde Hora en la que hay más tráfico en una ciudad grande 6 AM Género musical que bailarías hasta la madrugada Cumbias Forma que puede tener un espejo de mano Redonda ¿Otra? Cuadrada Media vuelta 113 puntitos, mijo 113 Y se podrían llevar otros 5 mil dólares Mucha suerte ¿Qué te ofrecen cuando vas caminando en un centro comercial? Tú dijiste Jamones La encuesta dice 33 puntitos La respuesta número uno era comida Obviamente jamones Está ahí dentro de la comida Además de azul Color que puede tener el cielo Tú dijiste Saca el té de hierbas Pavelo igual Hijo Vamos a ver La encuesta dice Cero No puede ser Llevamos 120 puntos Gris Era la respuesta número uno Véngase para acá familia Ledesma Vamos a apoyar aquí al buen Beto Hora en la que hay más tráfico En una ciudad grande Tú dijiste 6 AM La encuesta dice 15.135 8 de la mañana Era la respuesta número uno Pero venga familia Ahí la llevamos 65 puntos Llegamos a los 200 Y se pueden llevar esos 5 mil dólares Género musical Que bailarías Hasta la madrugada Tú dijiste Cumbias Cumbias Familia Ledesma Respuesta número uno La encuesta dice 34.169 31 puntitos familia Forma que puede tener un espejo de mano Tú dijiste Cuadrada Si 31 latinos Dijeron Cuadrada La familia Ledesma Se estaría llevando Otros 5 mil dólares La encuesta Dice No No lo dieron 4 puntos Familia Bueno Circular o redonda Era la respuesta Número uno Pero familia Se llevaron 5 mil dólares Y van a regresar Al siguiente programa Así que A echarle ganas Para ver si siguen Llevándese Otro 5 mil Otro 5 mil